Hola amigos, hoy día vamos a ver una, creo que es la tercera parte ya, de Pesca de Ninfa Hola amigos, en esta primera parte del video voy a mostrar la técnica que normalmente ocupamos cuando pescamos con línea convencional en los dos casos que van a ver pesco con un tándem seca ninfa para poder maximizar el beneficio de las derivas en este tipo de lugares porque generan un ancla de capas, el tema fundamental es que van a notar que cuando yo pesco con línea convencional el drag de masa que tiene hace que produzco un arrastre o se asiente muy fácilmente en las corrientes rápidas y me arrastre la mosca aguas abajo y quiero que noten bien la diferencia que existe entre una línea convencional y una línea de nylon que son las nuevas líneas que venimos desarrollando Esas panzas, siempre vamos a hacer una corrección aérea o una corrección en el agua pero fíjense ustedes lo incómodo que ahí está, ahí la hundió porque la tomó apenas la corriente principal acá está la principal diferencia entre una línea y la única posibilidad que me deja este tipo de aparejo es arrimarme, si yo me arrimo a ese canal sería una solución porque yo tengo agua agua en el medio que me está tapando y al arrimarme disminuyo el drag de comba ese que tengo ahí va derivando bien la mosca siempre tengo que tratar de que la línea no vaya a tocar el agua lo primero que toque sea la mosca de esa forma más o menos tengo una deriva vamos a ver allá que tenemos una parte más estable esa deriva me gustó y comada pero de todas formas están rechazando la mosca así pero de todas formas están rechazando la mosca así terrible rechazo eso no es que le erró sino que rechazó la mosca otro rechazo cuando empecé a estudiar al potencial linfero que tiene un ambiente de montaña si nosotros pudiéramos matematizar si nosotros pudiéramos matematizar un lugar específico vamos a ver que tenemos muchos lugares en donde las corrientes son en superficie más lentas o tienen al menos un diferencial entre superficie y fondo menores o sea tienen menor potencial venturi pero son más fáciles de ninfiar por el contrario en alta montaña donde hay mucha rugosidad mucha velocidad en superficie poca velocidad en el fondo mucho diferencial de presión es más factible que tengamos una gran cantidad de derivas accidentales el tema es que estos lugares presentan pocos lugares yo les llamo ninfiables o sea que sean fáciles de poder ser pescado que sean fáciles de poder imitar en realidad una deriva accidental lo único que podemos llegar a hacer es bueno modificar la técnica mejorarla estas nuevas líneas que realmente son espectaculares estas líneas de nylon tienen características que ayudan muchísimo a mejorar esta ninfiabilidad de un ambiente porque nos dan la posibilidad de entrar a lugares o lograr derivas lo más parecida a una deriva natural de lo que normalmente con otros equipos o con otra técnica se puede llegar a lograr quiero que vean ustedes en este video a que distancia podemos estar pescando y lograr una deriva realmente razonable ahhh 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 ahhhh ahhh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a trabajar a 5 metros de distancia. Perfecto. Vamos a trabajar entre las dos anclas, entre las dos corrientes. Perfecto. Perfecto. Vamos a trabajar entre las dos corrientes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.